Entramos en Momoyim Mi gente, con mucho cariño, con mucho apoyo para todos ustedes Estamos acá en San Carlos Y bueno, gracias Momoy, estamos en la pista Nuevamente retomamos la música Y se viene por aquí un nuevo tema pensándote, ok? Una letra que no juega, Momoyim Bendiciones y éxitos Oye, a veces no sabemos por qué suceden las cosas en este mundo Escucha, seres queridos que ya no están con nosotros Otros porque se distanciaron su libre abendrío Amén Pero así en la vida Decirte gente buena y gente mala Y algo sí estoy seguro Que Dios conoce nuestros corazones Así es Sigo pensándote No voy a parar Sigo pensándote Tengo que continuar Sigo pensándote No voy a parar Sigo pensándote La vida es tan cruel para algunos Pero ninguno se puede quedar atrás La vida no se detiene Tiene que continuar Confía en Dios en su proceso Y no le bajes más No, no Sigue y lucha más Busca la mejor versión de ti Tú veniste a este mundo para lucir Y no le bajes más Sigue y lucha más Busca la mejor versión de ti Tú veniste a este mundo para lucir Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mira, mira, mira como es Muévelo, rico, mami, resistilo